¿Qué ustedes piensan o cómo ustedes ven, si están de acuerdo o no, con la incursión de cantantes de la música urbana, de esa música que está sobre el tapete ahora, porque hay unas premiaciones que lo dejaron fuera? Sí, de los Grammy lo sacaron. De los Grammy lo sacaron a todos los urbanos. ¿Qué ustedes piensan de estos cantantes, estos exponentes de este género musical en el cine? ¿Les suma, les resta las películas que ven o son películas que están hechas para ellos? Hace mucho que yo le veo un fallo grandísimo al Star System completo. El dominicano, el Star System en la República. Y también en Estados Unidos no tanto, pero en muchas partes, en España, en México, está pasando. Y creo que en la República Dominicana el Star System ha tenido un gran fallo, o sea, ha dado mucho, mucho, mucho fracaso, con excepción de algunas películas con personajes de televisión. Pero con lo que es el mundo urbano, ha sido un gran fracaso. Y aquí en parte también. 50 Cent aquí. Tiene muchos años tratando de meterse a todos los que dan en el cine. Una pequeña aclaratoria dentro de eso. La diferencia de los cantantes de hip hop norteamericanos que van al cine. La mayoría de ellos, cuando pasan a una película, les exigen clases de actuación. Sí, sí. Los preparan como actores primero. Puede haber uno que otro que no, que fue directo. Pero ha ido directo a películas que van con él consigo mismo. Películas que van con la calle, eso, lo que ellos son, el underground. Pero estos muchachos del cine, de la música urbana, que están incursionando en el cine dominicano, no solamente los urbanos dominicanos, porque han habido urbanos extranjeros que han incursionado en el cine dominicano. En algunos, en algunos, yo se ha notado la falta de preparación actoral, de decir, pero no critique, porque es que él no es actor, es el cantante de música urbana. Por lo tanto, o sea, si lo hiciste para que la película vendiera muy bien, ok, tu estrategia, porque el plan tuyo no es hacer buen cine. El plan tuyo es vender cine y llenarte los bolsillos. Pero han habido varios fracasos, los últimos, las últimas dos películas. La musiquita por dentro, donde está el lápiz consciente, eso fue un fracaso. Eso hubo que sacarlo ya en dos, en menos de dos semanas. Ajá. Estaba afuera y forzando. Y forzando. Con George Alemane. Ernesto. No sé quién es Ernesto Alemane. Sí, porque Ernesto fue hace poco al mañanero de Bolívar Valera, regao, porque Bolívar Valera en un programa, en una emisión, dijo que la película la habían sacado ya de los cines. Alemane fue dado al diablo para allá, como decimos los dominicanos, fue enojadísimo y le dijo que era mentira, que él no podía hacer eso, fue enojado. Le dijo que si este país sirviera, yo te hubiera demandando, porque tú. Luego, días después, Bolívar Valera, Bolí, le dijo, te quiero mucho, pero lo que yo dije lo mantengo. La película la habían sacado. Él forzó Alemane, según dicen, a mí no me crean, y la puso otra vez en un cine, en Zambil, creo que fue. En la plaza Zambil, allá en la Máximo. Y algo, hacerte un paréntesis. Pero la película fue, además, la película no duró dos semanas. Pero cómo esa película, y en ese momento en que se estrenó, el lápiz estaba siendo casi, casi número uno en tendencia con su película, con su canción que sacó. El 9-11. El 9-11. El 9-11. Con Químico Ultra Mega. Tres, cuatro minutos. Ajá. Etcétera. Atento a mí otra vez. Y esa película. Fue en ese momento una sensación, que se estaba esperando el 9-11, se estaba esperando el 9-11. Con todo y todo, no se le dio. ¿Por qué no se le dio esa película? Lo que pasa es que hay una cosa que yo lo he dicho varias veces, y lo han, y lo he dicho varias veces, y se lo digo a todo el que realiza cosas en las plataformas digitales. El que es, el que es una figura en las plataformas digitales, es de ahí. O sea, no funciona en otro lado. Sobre todo en el cine. Señores, yo hice una película donde todo el que está en mi película, e Instagramer, y YouTuber, y YouTube. Es que hay gente de Instagram. Son ingratas. Todo el mundo. No, no los llame así. No son ingratos. Porque esos muchachos de las redes sociales son ingratos para mí. El público de ellos es ingrato para mí. Pero para ellos no. Porque ¿qué es lo que yo digo? Lo que se consume en el digital, se consume, la audiencia lo consume cuando le da la gana. ¿Está ahí? Y lo consume gratis, cuando le da la gana y donde le da la gana. Pero ahora, cuando tú te vas a lo comercial, que tú lo sacas de ahí, las personas que te ven diario en este teléfono, en este teléfono, es muy difícil que salgan de su casa, manejar, comprar gasolina, pagar un tour, pagar un meter. Estoy hablando de Nueva York. Para conseguir parqueo. Si no encuentras parqueo, metes en un garaje, pagar la taquilla del cine, comprar la palomita. Y cuando llegas, llegas a una sala llena y sentas en un sillón incómodo. No es lo mismo que... Y que la jeva te haga caso, porque también no es fácil. Sentarte ahí, como sentarte en el mueble de tu casa, o en la marquesina en tu casa, o irte para Central Park, o a un parque, cuando no esté haciendo frío, claro está, y te pongas a ver tu vaina en tu teléfono, tu película en tu teléfono, tu producción en tu teléfono. Es diferente. Hay que saber, el que tiene éxito en las plataformas digitales no lo tiene fuera de ahí. Entonces, eso es lo que yo digo. Ese Star System no funciona. Mira, un amigo mío hizo una película con dos íconos de telenovelas. Un colombiano y uno de otro lado. Cuando hizo la película, en un podcast, Víctor Martínez y yo hicimos comentario de eso, de que esa película iba a ser un fracaso, porque las amas de casa tienen a los actores de telenovelas diario en la televisión, mientras están planchando, haciendo la cena, si no lo pueden ver, lo escuchan. Entonces, no van a ir al cine a pagar 20 dólares, o casi 20 dólares, 10, 12, 13 dólares, o en la República Dominicana, y a pagar 200 pesos, es lo que está en la taquilla del cine en la República Dominicana. Ajá, 235 pesos, 75, casi 300, para ir a verlo cuando lo tiene diario en la televisión, y ya lo tienen aquí. Eso no, señores, lo han hecho varias veces y le ha fracasado. O sea, no veo malo de que esos muchachos de la música urbana, porque yo soy defensor de los artistas urbanos. No es una música que yo consumo, pero tú sabes que yo lo he defendido, porque yo prefiero que un muchacho de barrio agarre un micrófono a que agarre una pistola. ¿Entiendes? Yo prefiero que él diga mil malas palabras en una canción, a que salga a matar gente a la calle por un teléfono o una cartera. Pero con todo respeto, con todo respeto a nuestro amigo Eddie Jiménez, hizo una película donde todos son estrellas, y la película en una semana estaba dando gritos. Fuera. O sea, pero, ¿por qué eso? Mira. Bulleen 47. Ok, ok. Está bien, pero míralo ahí. Y como mencionaste a 50 Cent, 50 Cent, para poder tener éxito como actor en el cine, se tuvo que despegar de la música, ¿sí o no? Se despegó. Se despegó. Y él tiene muchas películas indie también. Ajá, ajá. Entonces, cuando él ya soltó la música que dijo... O la música lo dejó a él porque no se volvió a pegar tampoco. No, porque él no se volvió a pegar porque él no quiso, pero 50 Cent es un astro de la música hip hop. El tipo dijo, pero que quizá la música hip hop fue que le dio la oportunidad de su vida y en realidad lo que él quería hacer, porque ahora él es actor, productor y empresario, porque él produce un montón de programas que hay por ahí que él nada más da el dinero, el productor ejecutivo. Y muchas películas y series que él no sale, nada más da el dinero para que se hagan. Se ha convertido en un empresario y quizá... Pero tuvo que prepararse. Pero que hablando de eso de la música urbana, hay un director de cine dominicano, un pana de nosotros, Hans García, que hizo una película solamente con cantantes de música urbana. Pero Hans hizo una película como con 10 de ellos y la película fue un palo. Tanto en taquilla y en todo, Hans la pegó. Pero Hans vino con una película underground donde ellos cantan, donde es una película para los urbanos. ¿Tú me entiendes? Para underground. Una película para los urbanos, con banda sonora urbana, con una historia propia de un muchacho que se convierte en cantante de música urbana, que sale de las vicisitudes del barrio, la Hans la pegó. Entonces, estos muchachos que se ponen en esto, ese star system, en algunos casos no ha funcionado. Porque, por ejemplo, mencionando películas, una película de Pinky, Rafael Pintor, Pinky, donde aparece por primera vez Mozart la para. Eso fue un fiasco. Eso fue un fracaso total. Alemani acaba de fracasar con nuestro amigo Abelino, con el lápiz. Un fracaso total. Y hay estrellas que no hacen falta también. En esa película, La Maravilla, de Fran Peroso, Mozart la para no hace falta para nada. O sea, es un dinero en balde, mal pagado, quizás demasiado. Mozart la para no hace falta en esa película. Colao sale en, en, de Fran Peroso sale, eh, Arcángel. Arcángel, no hace, no hace falta. No hace falta. Mira, ahí Ozuna. Ozuna en Que León. Ok, mira Que León. Ozuna no hace falta ahí. Ozuna estuvo malísimo, no llama la atención. La comercializaron muchísimo. La película sonó mucho porque le invirtieron en la promoción. Pero, Ozuna. Ozuna no hace falta ahí. Es que un cantante que venga a hacer una actuación, tú te encuentras bien como cantante, quizás si canta, pero que ahí no juega nada. O sea, nada del talento que tú le puedes ver en el escenario, lo tiene en esa película. Si tú vas a traer gente de una actividad como la música urbana y lo vas a poner en una película, que la película tenga esa temática. Ejemplo, ganador del Oscar. Eminem. Pero no ganó como actor. Ganó como productor musical. Mejor banda sonora en una película. Se llevó a su Oscar. Pero Eminem te hizo una película de 8 Mile, 8 Mile, en Detroit, donde él es. Esa película está dura. Buena. Pero la interpretación de Eminem, excelente, la película excelente, el drama, que vio un trailer con su mamá, una loca, y él blanco entre negros cantando hip hop. Oye, la película es fascinante. Pero la película estuvo pegada porque estamos hablando de un cantante de hip hop en una película para los amantes del hip hop. Y que es de hip hop. Y que es de hip hop. Entonces, tú no me puedes traer a un cantante. Me lo puedes traer, pero es que eso... Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado como lo hacen. Es que nada más pienso en que para vender. Para vender. Y no venden nada. Y no venden nada porque tampoco lo usan estratégicamente. O sea, exacto. O sea, tampoco tienen estrategias. Entonces, señores, entiéndanlo, entiéndanlo, entiéndanlo. Los fenómenos de las redes sociales, cuando salen de ahí a otra plataforma, sea cine, televisión, hasta radio, no sé, radio no, porque ellos son de radio también, porque ellos suenan en las radios. Pero de las plataformas digitales, señores, no funcionan. Se lo he dicho más de 20 mil veces. Hay que estudiarlo. Pero no funcionan. Yo te puedo sacar más de 10 fracasos en Santo Domingo, incluyendo a amigos míos. Mira, hubo un amigo mío que te digo, Eddie Jiménez, con todo respeto y todo, él se está fajando en hacer películas. No, no, Eddie un fajador. Pero esa última película que tiene... Modeste aparte, yo a Eddie lo aprecio mucho. No, él se faja. Yo lo admiro. Yo también. Yo a Eddie lo aprecio mucho. Pero su última película, más que todo, fue un fracaso. Y como con cuatro estrellas. Atraco por joder. Atraco por joder. Bullying, Niko. En medio de su pegada más grande. Quizás en ese tiempo que se entrenó el más pegado del momento. Nipo. Que siempre... Que hace... Niko. Niko. Que hace el mejor productor. Niko Clínico. Niko Clínico. El mejor productor musical, quizás, en Santo Domingo. O uno de los que está en el top. Productor de música electrónica, urbana, etc. Niko. Tiene el Jeffrey, que es un paradigma cultural dominicano. Ajá. Del merengue. Un paradigma cultural. Es uno de los representantes de la cultura dominicana en la música. Sobre todo el merengue. Jeffrey. Para ninguna parte, pues. Y eso no funciona. ¿Quién más? Yo creo que tiene otro. Sí, tiene varios. Tiene varios. Tiene varios. Entonces, otros que aparecen de momento. Y algunos actores. Alguien me dijo a mí, el mejor actor ahí fue Bulleen. Incluso puso actores profesionales. Le dio orilla. Actores profesionales. Como Antonio Rubio. Y dicen que Bulleen se lo comió. El mismo Antonio Rubio. ¿Por qué? No sé. Pero no están funcionando. No estamos sabiendo usar el Star System. El hecho de poner gente a hacer una cosa ahí. No quiere decir que la gente va a ir. No nos oponemos a que estas figuras sean utilizadas en el cine. No nos oponemos. Porque lo hace todo el mundo. Pero. Búsquenle. Si lo van a poner. Que sea algo adecuado a ellos. Mira, yo he visto a Melimer. En varias películas. No cuaja. He visto a La Materialista. Tampoco. A Bulleen. A Lapis. Ya vimos hasta el Lapis en cine. El Lapis. Vaquerosa en Glotoman. Mira, Vaquerosa en Glotoman. Porque salió como un tipo de una barriada. Y es una pequeña. Una pequeña. Exacto. Un espacio. Pequeñito. Eso es lo que tienen que hacer. Pero entonces, si tú vas a hacer una película. Donde tú quieras que un personaje urbano sobresalga. Tiene que ser dentro de esa temática urbana. También. O que le muestran también. Aunque tú digas. Y es todo hablando disparate. Es que. Es que. Síganlo haciendo. Pónganlo en lo que ustedes quieran. Y no va a funcionar. Ahora. Y si yo quiero hacer una película de acción. Haz una película de acción. Con temática urbana. Mételo en su mundo. Mételo en su mundo. Mételo en el barrio. Mételo en su mundo. Quiero ver lo que hacía Mickey Breton. Y por eso tenía éxito. Ajá. Ahí está. Mickey Breton hacía eso. Porque él le daba participación en sus dramas. En sus episodios. Pero era dentro del mundo urbano. Eso. Todos los dramas urbanos. De los barrios. Había delincuencia y cosas. Le daba participación. Y ahí funciona. Y eso era un toque de gira. Y también. Si quieres arriesgarte a llevarlo al cine. Llévalo. Ok. Pero te aconsejo. Que no debería de aconsejarte. Porque eso debería yo dejarlo para mí. Para coronar yo. Pero no puedo ser egoísta. Haz películas con ellos. Lo que sea. Uno. Con su tendencia urbana. No lo saque de ahí. Y dos. La película que sea hecha para plataformas digitales. No lo lleves a los circuitos cerrados. Porque te va ahí de picada. También los actores de telenovelas y eso. Déjenlo de usar. Para que eso no le va a rentar a usted. Si usted tiene cuarto. De ley de cine. Usted. Tiene cuarto. De ley de cine. Cuarto de los otros países. Nosotros le decimos a la plata. A la lana. Le decimos cuarto. Porque si yo tengo ley de cine. Yo no voy a buscar un actor de telenovela. Yo voy a buscar un actor de cine. Busca John Lewis. Busca Andy García. Busca. Qué sé yo. Un actor de cine. Actor de cine. Porque hay cuarto. Para pagarle. Y hagan estrella de cine. O hagan. Hagan como yo. Modestia aparte. Mucha gente. Muchos jóvenes. Necesitan oportunidad. Que se han estado quemando ahí en las tablas en el teatro. O en otras cosas. Y son buenos. Para llevarlo al cine. Y necesitan la oportunidad. No me opongo a lo que están. Hubo un actor de cine dominicano. Que fue a un programa. Y dijo. Que. Criticó una película. Que hizo una persona. Porque no tiene actores. De allá. De lo que suenan. Lo que están en la palestra. Y dijo. No. Es que si tu película. Tú quieres vender. Tú tienes que tener. Figura de peso. Como nosotros. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Mira este muchacho. José María Cabral. Lo puso de manifiesto. Hizo carpintero. Sin nadie conocido. Ahí no había casi nadie conocido. Julieta de Judit. Ajá. Pero que estaba en la tabla. Nadie la conocía. Pero no la conocían. O sea. No era. No era un rey. Monpozo. No era. Ni eso. Ajá. Entonces también puso un muchacho. De ahí. Que era de teatro. Le hizo un casting. Lo metió ahí. Que era el malo. De la cárcel. Y. Y la película. Fue un éxito. Y fue un éxito internacional. Entonces. El Star System. Si ustedes lo van a implementar. El Star System. Hay un podcast por ahí. Donde se habló del Star System. Búsquelo. Si usted va a implementar. El Star System. Se. Trate de que sea dentro. De la misma vertiente. De esas estrellas. Que usted pone ahí. Para que no se vaya en picada. No tenemos nada. En contra de la música urbana. Yo defiendo la música urbana. A pesar de que es una música. Que yo no consumo. Pero la defiendo. Porque vuelvo y repito. Yo prefiero esos muchachos. En Tarimas. Los prefiero en Spotify. Que en La Victoria. Prefiero a los muchachos. En Spotify. O en el programa de Santiago Matías. A que estén en La Victoria. Presos en Najayo. Prefiero que agarren un micrófono. Y digan toda la mala palabra que quieran. Que no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pero prefiero eso. A que estén atracando a la gente en la calle. O aquellos mismos jóvenes. Pierdan su vida. O pasen los años en una cárcel. Pierdan su vida.